hola cómo están les voy a estoy haciendo este vídeo para mostrarles cómo vamos a trabajar la parte del ingreso de los productos para ir avanzando un poco por ejemplo yo hice acá una tabla de unos zapatos por ejemplo las cantidades este sería el color del zapato las tallas que tengo disponibles de ese color las tallas que tengo disponibles y las cantidades acá yo les puse el mismo el mismo valor a todos pero ustedes pueden pueden hacer su inventario conforme sea lo real que tienen verdad tengo en negro talla 5 6 7 y digamos que talla 10 no hay en un color negro en gris si vamos a tener esto voy a hacer la diferencia entre el negro para que vean cómo es que funciona entonces para esto me voy a ir al sitio al administrador y me voy a meter al área de productos y le voy a decir que voy a añadir uno nuevo yo acá tengo ya listas las las imágenes tengo el beige el negro y el gris ok entonces éste se va a llamar zapato ejemplo bueno acá yo voy a seleccionar la categoría que va a estar en zapatos en zapatos en mujer ok acá vamos a acá no vamos a utilizar un precio normal porque va a ser un producto con variaciones ahora si fuera un zapato que todas las tallas todos los colores va a costar lo mismo pues utilizamos esta esta parte aunque sería lo ideal utilizar las variaciones para ir descargando en inventario las tallas y los colores que tenemos ok entonces acá le vamos a dar en producto variable ok acá le vamos a meter nos vamos a meter a los atributos y le vamos a decir que vamos a añadir nuevos atributos que en este caso los atributos van a ser el color y los y las tallas ok entonces vengo yo y le digo que van a ser colores color acá voy a poner beige para para meter varias variaciones vamos a utilizar esta este palito vamos a ponerle negro nuevo palito para la separación y color gris le vamos a decir que vamos a usarlo para las variaciones y le vamos a guardar atributos ahora vamos a agregar otra que va a ser las tallas le vamos a poner tallas que tenemos tallas 5 6 7 8 9 y 10 ok entonces aquí hacemos lo mismo 5 palito 6 palito 7 8 9 y 10 igual que el anterior vamos a usarlo para variaciones vamos a guardar el atributo ok ahora ya tenemos dentro de este producto tenemos ya generar las variaciones de color y talla ahora nos vamos a variaciones y acá le vamos a decir añadir variación le vamos a dar ir acá vamos a seleccionar que vamos a empezar según nuestro inventario con la talla beige ok beige talla 5 vamos a generar otra que va a ser beige talla 6 y así vamos a ir generando las variaciones beige 7 beige 8 beige 9 y beige 10 ok entonces ahora que ya tenemos todos los beige vamos a abrirlos no se si van a trabajar algún tipo de scoopes acá se lo ponen le vamos a decir que vamos a gestionar inventario verdad y que van a costar todos los beige van a costar lo mismo van a costar 200 dólares precio normal y acá le pueden poner si quieren que sea un precio de rebaja de 190 y ustedes le pueden poner el horario le pueden decir que la oferta inicia el día de hoy 27 de mayo y va a terminar el 31 de mayo para que no estén después con la pena de que tenemos que regresar el producto a precio normal después del 31 el sistema lo va a hacer automático y vamos a decirle que en talla 5 según nuestro inventario nosotros tenemos únicamente dos pares le vamos a decir que vamos a tener dos pares y acá ustedes le pueden poner el peso las dimensiones el ancho y la altura ok aquí vamos a subir la imagen voy a subir las tres imágenes de una vez voy a seleccionar la beige para este luego voy con el beige selecciono la imagen nuevamente para la talla número 6 igual verá gestiono inventario te digo que tengo solo 5 pares 5 pares y lo mismo si queremos que tenga horario o no pues acá lo vamos a hacer 200 y precio de rebaja este no tiene por ejemplo y así continuamos con con el 7 vamos a trabajar con inventario le decimos que tenemos 8 en talla 7 ok ok vamos con el 8 subo la imagen 200 dólares le digo que vamos a trabajar inventario en el 8 tenemos 15 pares 15 pares 15 pares 200 vamos a decirle que tenemos 2 ok luego vamos con el 10 selecciono la imagen le digo que si tenemos inventario 200 y la cantidad de 3 3 ok entonces con esto ya terminamos las variaciones del beige le damos guardar para no perder nuestros cambios y vamos a agregar ahora un par de negros para no hacer tan largo el video vamos a agregar únicamente 2 ok le voy a decir agregar que va a ser el negro en talla 6 le voy a agregar la imagen de color negro los negros van a costar 250 vamos a trabajar con inventario y le vamos a decir que tenemos 6 negros talla 6 5 5 ok vamos a agregar otro que seria el negro 7 negro talla 7 agregamos la imagen vamos a decir que tenemos 8 inventarios y ahi estamos ahora vamos a agregar 2 ah perdon acá en negro no le dije que era la talla 7 solo vemos que todo esta bien 150 el precio ahora tenemos el gris talla 7 y 8 los grises van a costar 300 dólares vamos a tener una cantidad del 7 de 5 y lo vamos a cerrar agregamos otro gris en talla 8 en talla 8 en talla 8 entonces vamos a tener 10 unidades a 300 dólares ok entonces ya con esto le damos publicar le damos publicar y vemos que ya todas nuestras variaciones se grabaron tenemos gris 8 acá nosotros vamos a ver que ya fueron agregadas y acá vamos a agregar una imagen principal del producto puede ser cualquiera de estas tres le damos establecer y acá le podemos poner en la galería de productos para que nos muestre los tres colores podemos seleccionar los otros dos que faltan ok tenemos el principal y los otros dos entonces ahora este producto lo metimos en la categoría categoría zapatos mujer vamos a shoes y acá se dan cuenta que tenemos ya zapato dama ejemplo precio desde 200 desde 190 perdón y acá están ya nuestros nuestras variaciones nosotros nosotros aquí le podemos decir que queremos en beige si se recuerdan el color beige tenía todas las tallas y acá nos dice la disponibilidad acá tenemos también si cambiamos nos dice cuántos disponibles tenemos ¿verdad? y para escoger otro escogemos negro si se dan cuenta si se dan cuenta el negro solo metimos dos tallas y acá nos dice ¿verdad? el precio subió a 250 y que tenemos disponibilidad únicamente de 8 unidades y acá solamente de 5 para la talla 6 podemos limpiar y escoger el gris al momento de cambiar si se dan cuenta beige no tiene talla 8 pero si tiene talla 7 entonces al cambiar acá a talla 7 si me va a permitir escoger cualquiera de estos tres esto es para que el sistema se asegure de no estar cargando tallas que no existen entonces beige no tiene gris no tiene talla 6 entonces si yo vengo y escojo el beige talla 6 si se dan cuenta solo me aparece negro porque negro si tiene esa talla pero por ejemplo beige tiene talla 5 y los otros dos productos no si se dan cuenta aquí no me deja escoger otro producto otro color entonces al momento de cambiar el color acá si se dan cuenta la imagen esta va a cambiar al color del producto que estamos comprando si es beige si es gris y acá pues añadimos si se dan cuenta tenemos en talla gris 7 unidades y acá no me voy a dejar poner perdón tenemos en talla gris en color gris talla 7 solamente tenemos 5 disponibles acá no me va a permitir poner más si yo le pongo eso al momento de tratar de añadir me va a decir que el que el valor es tiene que ser menor a 5 o 5 máximo entonces ahí los añade al carrito y ya en el carrito de compras podemos ir viendo esto el video lo hice un poco detallado conforme ustedes vayan agregando productos se van a familiarizar más y y pues si tienen alguna duda o alguna sugerencia pues me la hacen saber y espero que les sirva el video adiós gracias